Hola a todos. Bueno, yo les vengo a presentar y invitar a contar sobre el proyecto de agricultura urbana. Es un proyecto viejo, empezó en los años 70. ¿Me escuchan sin esto? ¿Sí? No. No. Ah, pero bueno, la cuestión de la agricultura urbana es importante porque cuando uno dice agricultura generalmente pensamos en el campo, en las escuelas. Y este proyecto lo que significa es dejar ese diseño urbano occidental donde la administración se encontraba en el centro y en la periferia se encontraba el área productiva. Aquí el proyecto lo que dice es que el área administrativa, o sea la central, también tiene que producir. Y el área que es de producción tiene que empezar a administrarse. Entonces, bueno, la pregunta que sería, aunque ustedes podrían hacer es, ¿para qué sembrar? ¿Por qué yo que estoy aquí en la urbia todo da, todo bien chido? ¿Por qué sembraría? Entonces, esta es mi presentación, son las respuestas a esta pregunta. Y bueno, la primera respuesta es, ¿por qué se puede? ¿No? Esa es la principal, ¿por qué se puede? ¿Por qué es real? Porque hay gente que lo hace. Esto es de Jalapa, todas las fotografías son de Jalapa. Y este, hay gente que lo hace, que funciona, es algo que no invierte mucho tiempo en realidad, pareciera que sí, pero no invierte mucho tiempo. Se puede nacer en casa. Bueno, otra razón es porque es sano, porque al momento en el que uno le está, pues invierte su propio alimento, ¿no? El tiempo, el cuidado. Sabe qué agua le está poniendo, sabe que no tiene pesticidas, sabes que lo siembras tú, que lo siembras tu hermana o algo, ¿no? O sea, sabes de dónde viene el producto y por tanto es más sano. Te ahorras una lana, ¿eh? Esto es real. Te ahorras a lo mejor uno, un peso, cinco pesos, no sé, tal vez poquito, pero te ahorras una lana. Yo, bueno, ahí está una amiga con lechugas, ¿no? Sacamos como 30 lechugas. Bueno, utilizas tus desechos orgánicos. El problema de la basura es un problema actual y entonces reduces tú a los desechos y los empiezas a utilizar. Los orgánicos se entienden, la copostra o la licopostra, también el pasto se usa, porque sabe rico, ¿no? Porque después de tanto trabajo que le invierte uno a estar allí, de tanto tiempo, el cuidado, todo esto, no tiene idea, no sé si alguien de aquí ha sembrado, pero no tiene idea del placer que se siente comerse la lechugana, comerse una calabaza o un tomate, porque te vuelves más creativo, porque a la hora de que empiezas a cosechar tu huerto, este, por ejemplo, aquí sacamos los quelites, los tomatitos y unos chiles, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? No, pues, no sé, lo cocinamos así, y quedaron las cosas de un padre, los tamales de quelites, del de verdolaga, el agua de acelga, ¿no? Porque recuperas espacios, esto es súper importante, porque hay espacios que están abandonados, terrenos vacíos, o sea, tanto recuperas espacios comunales como privados, que es la azotera de la casa o un balcón que tengas ahí recorrado, y lo empiezas a volver productivo, porque promueves la comunidad. Es decir, aquí estamos con unos amigos, ¿no? Este, en su casa, y empiezas a decirme, los trabajamos en tu casa, el fin de semana, todos, y el próximo fin de semana todos trabajamos en la casa del otro, ¿no? O, no sé, es muy, muy divertido, muy bonito. Debo los partidos de las semillas, este es un tema también muy importante, porque resulta que las semillas están en un monopolio, ¿no? Lo manejan ciertas empresas, y a la hora de sembrar, empiezas a cuidar tus semillas, ¿no? Empiezas a preocuparte por tener que sembrar, te vuelves un amigo, empiezas a dar semillas, cuides las semillas a otro, eso es muy bonito, ¿no? Porque fomentas la biodiversidad, porque no solo de lechugas come la mujer, ¿no? Entonces también vas a querer tomatitos, también vas a querer chiles, también vas a querer flores, las flores son muy importantes, hierbas de olor, este, no sé, cilantro, etc. Porque te vuelves más consciente del proceso de producción, intercambio y consumo de alimentos, ¿no? Te das cuenta realmente de cuánto tarda una zanahoria en sacar semillas, te das cuenta cuánto tarda una lechuga en salir, y entonces empiezas a revalorizar el trabajo del cafecino y de la agrícola. Que no, nunca lo tomamos en cuenta, porque la tierra es de quien la trabajan, eso es muy importante, porque entre más no trabajemos, más será de más personas, y menos de menos. Porque sembrar es decidir, y decidir es libertad. Uno empieza a decidir cuándo sembrar, este, con qué agua, este, regar, cómo le vamos a, cómo vamos a organizar el barco, quién sembrar, este, cómo vamos a cosechar, qué vamos a comer, ¿no? Todas esas decisiones, crean o no, son importantísimas, y te vuelven más libre, porque revalorizas el concepto de alimento, porque ahora el alimento es una mercancía, la compramos, y al momento, y creas que cuando uno está sembrando y cosecha, dices, wow, esto es un derecho, y no otra cosa. Te hace feliz, a mí me ha hecho enormemente feliz, y a muchos amigos que están, bueno, una amiga que está aquí, y algunas otras personas, que supongo que han separado, saben lo lindo y lo bonito que es, recoger tu lechuga, o ir a trabajar con un amigo, es muy, muy lindo, y ahí está uno en el Cine Atrabeles, lo fumí la semana pasada, estaba muy bueno, muy dulce. Bueno, yo los invito a que participen, a que siembren, yo tengo semillas, si quieren, les puedo dar, también dan los talleres, igual, pueden contactarme, gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias por ver el video.